Continuamos con este top 5 de los mejores juegos que podemos ver en la EGS Respawn. Oigan, la vida en otros planetas es debatible, pero en este juego está confirmadísimo. Estamos habitando un planeta donde tenemos que sobrevivir a ambientes hostiles con la ayuda de otras especies alienígenas y sus mutaciones. Y también afrontar la posible realidad de que somos los únicos en nuestra especie. Hoy además descubriremos de dónde proviene un misterioso cilindro que aplasta todo en la superficie. Vamos a ver la cuarta posición. Cuarta posición, The Eternal Cilinder. Controla a un grupo de extrañas criaturas llamadas Trip Home y explora un mundo alienígena memorable, repleto de formas de vida exóticas y paisajes surrealistas. Descubre decenas de mutaciones y evoluciona para alcanzar nuevas áreas, completar puzzles y sobrevivir en este peligroso mundo. The Eternal Cilinder no solo plasma una ambientación surrealista y bizarra que continúa y afianza el estilo de proyectos anteriores, sino que además apuesta por una mecánica y dinámica de juego que se sienten fenomenal a los mandos al mismo tiempo que nos dejan interactuar a nuestro ritmo con su peculiar mundo. También acierta al establecer una estructura cíclica que propicia tanto momentos de exploración libre como situaciones de verdadera tensión, ambas incrustadas en una narrativa reflexiva de matices filosóficos nada fáciles de digerir. Es un proyecto magnífico que sin duda merece nuestra atención. Y nos encontramos en este momento con Pepe Sierra, Toño y Javier Rodríguez que nos van a platicar un poco primero que nada sobre la importancia que estén aquí el día de hoy. Yo veo que tienes aquí, Toño, algo legendario. Nada más y nada menos que la primera edición de Club Nintendo autografiada. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene este ejemplar? Bueno, pues porque estamos con los fundadores de la revista Club Nintendo, una revista que fue importantísima para diseminar la industria de los videojuegos en nuestro país y que personalmente yo era súper fan. Toño, gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a todos los que vinieron, que son muchos. Gente que conocimos hace 20 años, justamente cuando se inició IES. Nuestra primera participación fue en 2003. Y bueno, pues esto es parte de la historia. Es una de las revistas que más atesoro. Es la número uno firmada por Miyamoto. El aniversario de 20 años. Y pues estuvo padrísima la plática aquí con Javier, con Pepe. Y pues ahorita a seguir platicando, a seguir firmando muchas fotos. Así que, pues vénganse a dar una vuelta. Claro que sí. Precisamente hablando de eso, Pepe, ¿cómo estuvo la conferencia? ¿Tuvieron la oportunidad de presentarse ante este increíble público y platicar un poco sobre eso? Hombre, nos quedamos mega cortos. Nosotros estaríamos ahorita todavía, hable y hable y hable. Porque la historia del Club Nintendo, la historia de la revista, es tan, pero tan, tan interesante. Pero es muy, muy vasta y necesita mucho tiempo. Yo creo que necesitaríamos muchas conferencias de estas para hablarles. Porque lo tenemos así como que por etapas, ¿no? Ahorita pudieron ver algunas fotografías de los EGS anteriores. Pero a nosotros nos gusta mucho hablar de los inicios. Porque los inicios de verdad son tan, tan memorables. Y la verdad es un ejemplo de vida. Nos fue muy bien. Y éramos muy felices. Eso era lo importante, que era un trabajo que ya ni Obama lo tiene. Precisamente. Creo que en ese entorno hemos visto la evolución y el cambio de la industria, ¿no, Javier? Tanto en los videojuegos como en la forma en la que se entregaba la información y las publicaciones. ¿Cómo has visto esta evolución? Tanto del evento como tenemos el día de hoy. Como de esta forma en la que podemos compartir esa información. Pues simplemente es tratar de entender qué es lo que está pasando con el Internet. Obviamente este alcance que tenía la revista. Después crece con el programa de Nintendomanía. Después es la llegada del Internet en donde, por ejemplo, la revista de Club Nintendo se hace digital. Y bueno, pues ahorita el acceso a la información es súper importante. El E3 antes, pues tú podías tener nada más la información, nada más en Los Ángeles. Y ahorita, bueno, pues es una información que te llega en cualquier momento. Y la evolución del EGS, bueno, pues 20 años, pues algo están haciendo bien para estar tanto tiempo. Creo que esa mayoría de edad, pues representa mucho para los gamers mexicanos. Y precisamente creo que en este entorno en el que ya tenemos presentes diferentes formas de expresar la industria de los videojuegos. ¿Qué auguras para el futuro, Pepe? ¿Qué piensas que pueda ser lo que sigue? Porque vemos la realidad virtual y la inteligencia artificial. Pero tú, ¿cómo ves que va a ir evolucionando? Mira, yo creo que esto nunca va a detenerse, nunca va a detenerse. ¿Qué viene en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está en tu imaginación, está en lo que anheles. Quizás ya vamos a poder tener una tercera dimensión muy virtual, muy bien realizada, con quien vas a poder estar compitiendo. No sé, no sé, yo creo que es una pregunta que nadie te va a saber contestar. Pero lo que sí es que en los videojuegos la capacidad de asombro no ha terminado, no ha terminado. Y seguramente Nintendo el día de mañana ya siempre nos ha sorprendido y no sé cuándo lo va a hacer. Pero la próxima consola, la próxima idea de Nintendo va a revolucionar nuevamente. Y es algo que ahorita no te puedo contestar. Pero de que va a ser una cosa increíble, lo va a hacer siempre. Definitivamente estoy de acuerdo. Creo que vivimos en tiempos de cambio para bien. Y nos toca presenciar mucha evolución. Muchísimas gracias, Pepe, Toño, Javier, por darse el tiempo de platicar con nosotros. Creo que la ciencia ficción pavimenta el camino que sigue la realidad. Así que la imaginación es el límite. Por último, si quisieran seguirlos a cada uno de ustedes en redes sociales, ¿cómo los encuentran aquí rápidamente? Bueno, yo estoy como tono-rodríguez en Twitter. Y bueno, tono, Toño Rodríguez en todos lados. Ahí aparezco. Y bueno, también los invito a que nos sigan allí en Latinoamérica. A ver, Javier. Arroba GRA100, estoy así en Instagram. Y bueno, pueden seguirnos también en Cero Control y en Uno Cero, donde estamos llevando también, como ustedes, información del mundo gaming. Y finalmente, Pepe. Pepe-Bajo Sierra para todas las plataformas. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Y pues bueno, continuamos con más desde el EGS 2022. Veinticinco por ciento de descuento.